Hola chavos, somos Yoé Vamos a cantar la canción de Mentes también de Semanderas Espero que les guste Denle like, comenten y pues un saludo a todos los que están viendo este video Él es Omar y yo soy Javier Y no le aguas a nada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo cero Yo me trago tus palabras, tú juegas un cuero Y me brilla el mundo cuando dices cierto Cuando dices cierto Cuando dices cierto, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque se apribe, me hace sentir rico Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mi mente está bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Estoy amando Mi mente está bien Que me sabe a verdad Mi amor llena de su piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices cierto, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque se apribe, me hace sentir rico Y aunque es falso el aire Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mi mente está bien Que me sabe a verdad Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y aunque es falso el aire Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes, lo sé Gracias